Que bonita carretera Ha llegado a mi pueblo Que bonita carretera Ha llegado a mi pueblo Todos juntos los zumbinos Nos sentimos muy orgullosos Esa hermosa carretera Alegría para los hijos Esa hermosa carretera Va uniendo a los pueblos Esa hermosa carretera Va uniendo a los pueblos Provincia Siguaz, Sixi, Bamba Canas, Bamba, Tierra, Urube Pasaremos barrios y arrecas Para llegar al pueblo de Cajas Nos vamos a la hermosa tierra de Umbes, Siguaz Por esta carretera A gozar de su fiesta patronal De San Marcos y Santos Olivio De un abrazo fuerte con su gente De puro cariño y sentimiento Con Amapolita de Siguaz Música Hoy amigo chofercito Maneja pues con cuidado Hoy amigo chofercito Maneja pues con cuidado Quiero llegar curva de amores Para cantar mis canciones Quiero llegar curva de amores Para cantar mis canciones Cruzando ríos y quebradas Subiendo en altas cordilleras Llegaremos a mi pueblo Hermoso pueblo de Umbes Cruzando ríos y quebradas Subiendo en altas cordilleras Llegaremos a mi pueblo Hermoso pueblo de Umbes Música 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 Música